Un tipo llamado Gumercindo estaba tomando con su mejor amigo, como a las 2 de la mañana le dice Gumel amigo Compadre que pena con usted pero me voy, se me hizo tarde, le dice el amigo no no no, como se le ocurre compadre Esta hora es muy peligroso salir, que es a dormir con nosotros, pero el amigo vivía en un solo cuarto con su señora Y al compadre Gumercindo le daba pena, le digo compadre lo que pasa es que me da pena con su señora Y dice la señora, ay compadre Gumel, usted si es bobo, no hay problema, ayudó en medio de los dos Cuando le dio así al compadre Gumel se le risaron hasta las uñas de los pies porque la muchacha era joven y bonita la esposa del compadre Bueno se echaron a dormir al rato, siente Gumel que le agarraron al miembro fuerte Y Gumel se quedó quietecito y dice esta señora está loca, como le hace eso a su esposo Y Gumel se quedó quieto el resto de la noche, se levantaron como a las 5 de la mañana Pero a Gumel le remordía la conciencia y le dijo compadre tengo algo que decirle, su mujer está loca Toda la noche me mantuvo con el miembro agarrado, le dice el amigo compadre no fue ella Fui yo para evitar alguna bala Una sola pregunta, el que responda bien gana el año y el que responda mal lo pierde Y sus peladitos cagados así, sin embargo uno que se paró y dice Profe y los exámenes que hemos hecho todo el año, eso no vale El que vale es este Margarita póngase de pie Él dice levanta Margarita no joda más cagado, no joda que patio desocupado Las piernas le hacen así como gallo en alambre Diga profe Diga profe Responda sin vacilar ¿Cuántos galones de agua le caben al río Magdalena? No joda Pero Margarita que era una niña inteligentísima le respondió Profesor, profesor depende Dice profesor depende de que, dice Margarita si el galón es del grande del río le cabe uno solo Dice profesor que no joda tiene lógica Tiene sin Pedrito póngase de pie y se pone Pedrito de pie Perrito responda ¿Por qué las vacas babean? Te dice que Bueno profesor Las vacas babean porque no saben escupir Dice profesor que no joda tiene lógica Maduelita Póngase de pie Maduelita y mamá Maduelita que Si Si profe A ver Maduelita dígame cuál era el apellido de Adán Bueno profesor si mal no estoy Adán era de apellido Pérez Dice profesor Pérez ¿Por qué afirma eso? Porque escrito está que Dios le dijo a Adán Adán si comes del fruto prohibido perecerás Pela y hue puta Tiene lógica Tiene lógica Si Ah que cinco Ya eran cinco Bruselito Bruselito Sí profe Ah Bruselito Dígame cuál era el apellido del diablo Joda profesor Tronco de preguntas Tesa Porque la idea era rajau pelado Pero Bruselito inteligente Digo no profe Si mal no estoy El diablo Era de apellido Mora Mora Y usted por qué afirma eso Porque escrito está Que Dios Le dijo a Adán Escrito está Que la Biblia dice No entréis Donde el diablo mora una joda tiene lógica tiene cinco y a mí me va a rajar ¡Federiquito! y se para Federiquito responda sin vacilar ¿cuánto dura salir un gusano aunque tío en un pozo de treinta metros pero baja dos no repito